Hola amigos de YouTube, he vuelto después de unas vacaciones, pero lamentablemente cuando volví me encontré con que en mi ciudad y en la zona y en buena parte de provincia y de provincias vecinas había una epidemia de dengue tremenda, muchísima gente enferma con esta enfermedad que si bien no es una enfermedad mortal, digamos, produce estragos en el organismo durante su estadía, digamos, que son unos 15 días. Les voy a comentar un poquito qué es lo que hice al respecto para cuidarme y aparte investigar un poquito sobre esta enfermedad, que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, es un mosquito igual a los otros, solo que sus patitas son rayadas en blanco y negro, así en color claro y oscuro, también como torso su cuerpo, digamos, es rayado. Vamos a hablar un poquito sobre este flagelo que hace mucho que está, pero que ahora ha recrudecido. Se trata de una enfermedad que no la produce el mosquito en sí, sino que la transmite, es decir, la persona está enferma con este virus, el mosquito succiona la sangre, pica a otra persona y ahí transmite la enfermedad. Dicha enfermedad se manifiesta, lo primero, con un estado febril muy alto de golpe prácticamente y con temperaturas que superan los 39 grados y a veces llegando hasta 40. Esto se mantiene durante dos días y con tremendos dolores detrás de los ojos, dolor de cabeza, malestar general en el cuerpo. Luego de estos dos días, la fiebre cede, pero comienza con tremendos dolores de huesos, huesos y músculos. Por eso le llaman la enfermedad rompehuesos, llamada así por el tremendo dolor que causa. La persona queda prácticamente en cama, pocas posibilidades de moverse y lo peor del caso es que no hay mucho para hacer, ya que no hay medicina que pueda poner para aliviar esto, solamente con un antitérmico nomás que receta el mismo médico, por supuesto deben concurrir al médico si tienen estos síntomas y esperar a que pase y tener toda la paciencia del muro. Luego de los primeros dos días que comienzan los dolores de huesos, luego de un par de días más en ese estado, se manifiestan algunos casos, diarrea, vómitos intensos, vómitos que a veces no se cortan con nada y llegando así a la deshidratación de la persona que está enferma y bueno, y ahí sí ya tienen que internarlo, colocarle suero, hidratarlo y todo lo demás. Produce una tremenda debilidad y lamentablemente hay que esperar sus 10 días que transcurran la enfermedad hasta 15. Desgraciadamente cuando yo salí de vacaciones me informaron que mi hijo intermedio, digamos, tengo tres, había contraído y también así su esposa. Cuando vuelvo de vacaciones, unos días después, me encuentro con que mi hijo mayor, mi nuera, mi nieta también estaban cursando la enfermedad y la siguen cursando hasta el día de hoy todavía porque aún no se han recompuesto. Cuando me hablaron de esto, apenas llegué, voy a mi taller a continuar con las cosas, lo que tenía que hacer y me encuentro con que había quedado ahí un recipiente con agua, un balde de 20 litros. Cuando lo reviso, me encuentro con infinidad de larvas que estaban en ese balde. Yo ahí no sabía si eran del mosquito común o del mosquito que transmite la enfermedad. Pero lo que sí hice, la tapé inmediatamente y ponerme a investigar un poquito qué es lo que eran esas larvas y qué es lo que podíamos hacer. Así que lo primero que hice fue tomar una muestra de esas larvas, junté en un frasquito, le puse una ramita adentro como para dar un ambiente de que esas larvas estuvieran en un pantano, en alguna charca ahí y que pudieran nacer. Y la tapé con lo que antes era un barbijo que habíamos usado de la otra epidemia, de la anterior. Al tenerlo ahí, lo aseguré bien y es esto que estamos viendo aquí. Bueno, aquí ustedes pueden observar las larvas que tienen una forma que parece un clavo, nada más que tienen su forma que se van moviendo, van hacia arriba, hacia abajo de la superficie. ¿Y por qué hacen esto? Porque me he informado y he leído que si bien las larvas son acuáticas, su forma de respirar es mediante aire y lo hacen a través de su cola. Por eso la van a ver que sube arriba a la superficie, cabeza abajo y sacan la colita para afuera. Y ahí es donde toman aire para respirar. Pueden vivir muchísimo debajo del agua. Siguiendo con esto, vemos que aquí se observa uno que está un poquito a la izquierda así de esta taza, que es más negro que los demás y más grande y tiene otra forma. Bueno, eso es una pupa, que es un estado que tiene la larva previo al nacimiento ya del mosquito directamente adulto. Ya que el mosquito no crece, ya nace del mismo tamaño y luego comienza su ciclo reproductivo también. Esta pupa que ven aquí tiene una actividad más rápida, digamos que las otras, se mueve con más velocidad. Tiene una forma como si fuera un langostino, así que es curvo, como un ganchito. Y eso es porque el mosquito ya está casi en su estado adulto dentro de esa carcasa que él tiene. Esta pupa que están viendo ustedes acá nacería unas horas después, unas 10, 12 horas después, se convierte en un mosquito adulto. Bueno, ya aquí ya lo pueden ver, aquí ya ha nacido el mosquito. Esto es el día después de cuando grabamos las escenas anteriores. Aquí es donde ya está, se puede observar, se puede observar, si se fijan bien, el mosquito está ahí adentro. Ya está volando como un mosquito adulto. Mientras que las demás larvas siguen su actividad subiendo y bajando del agua. Y ya hay otras que se están haciendo pupas también, ya se están por ser adultos. Acá se pueden observar que ya han nacido cuatro. Ya tengo cuatro mosquitos nacidos en cautiverio y no hay más actividad de pupas. Parece que por ahora no van a ser ninguno más, pero ya tengo cuatro que se pueden observar acá. Desde ratito los van a poder ver porque suben y bajan y se pegan a la tela que tiene arriba. Así que acá los tenemos. Lo que yo voy a hacer ahora, lo que hice, mejor dicho, en ese momento, es ver con qué podía matar esas larvas. Así que probé con lo que más tenemos a mano, que es el hipoclorito de sodio o la lavandina, que es lo que se usa para desinfectar. Y puse un poco de larvas que tenía en el recipiente grande, que las tenía tapadas. Junté alguna más y le puse el equivalente al 2% de lavandina o hipoclorito de sodio. Se puede ver aquí que la actividad de las larvas no cambió. Aquí pueden estar ustedes observando. Mantienen su vida normal en apariencia. Y así las tuve durante aproximadamente dos horas y no noté que le afectaran en nada. Entonces, aumenté la dosis al doble, puse el 4% en total del volumen. Y al cabo de media hora aproximadamente, o unos 20 minutos, las larvas comenzaron a perder actividad y se quedaban en el fondo y ya no se movían. Acá pueden ver cómo yo las remuevo con la misma jeringa, que le estoy inyectando una corriente de agua para que se muevan y salen afuera. Y ya no hay más actividad, o sea que murieron. Pero, no así una que estaba convertida en pupa, que la pueden ver que sigue subiendo y bajando la superficie sin afectarle, a pesar de haber estado desde un principio. Así que no las mata con el 4%. Luego de haberla visto un poquito más, le agregué un poco más, llegando más o menos al 5%. Se acabó la actividad, puede verse que aquí la tocamos. Si tiene muy poca actividad, ya se va al fondo y no aparece. La toco con la lapicera y se vuelve a hundir. O sea que directamente murió. Pero, ¿qué ocurre? La cantidad que haría falta sería de medio litro de hipoclorito de sodio en 10 litros de agua. No es conveniente eso que estaríamos viendo acá. Yo les voy a dar algunos consejos que tuve que adoptar, ya que acá en el barrio hay una gran epidemia. Entonces, hay que cuidarse de ese mosquito, aparte de combatirlo, ¿no? De tratar de liquidarlo o por lo menos que no proliferen tanto. Este mosquito tiene su actividad de picar las últimas horas de la tarde, la primera hora de la noche y al amanecer. Durante el día se mantiene medianamente inactivo, está oculto. Es un mosquito que rara vez vuela más de 50 centímetros del piso y siempre pica de las rodillas hacia abajo. En realidad, la que pica es el mosquito hembra. El mosquito macho se alimenta de jugos vegetales. Bueno, y la hembra también, pero necesita de sangre para que pueda poner huevos fértiles. El mosquito hembra va y pica, se nutre de sangre. Y cuando se nutre de esa sangre, tiene que inyectar una saliva, que es un anticoagulante para poder aspirar la sangre. Y junto con esa saliva, al estar el mosquito contaminado, inyecta en la persona el virus que trae todos los problemas que les conté anteriormente. Otro de los temas es tratar de protegerse. Yo lo he hecho, por ejemplo, usando pantalones largos. Me tuve que adaptar y hasta el momento de hoy todavía sigo con los pantalones largos y poniéndome repelente de insectos. A la mañana, cuando me levanto, en los pies, en las manos, cuello, cabeza, por las dudas. Cosas que debieran hacer todos también de tomar esas medidas. Y tratar de echar insecticidas en el dormitorio, dejar puertas cerradas. Y bueno, tratar de combatirlo adentro. Y afuera, si se puede fumigar también, fumigar para matar estos mosquitos tan dañosos que son los que transmiten esta enfermedad. Bueno, pero con respecto al caso de que dejé un balde ahí y se llenó, eso nos dice de que este mosquito necesita de una fuente de agua para poder reproducir sus huevos, de un lugar donde haya agua estancada, agua quieta. Si no hay agua, no puede desarrollarse ni eclosionar el huevo. Según las autoridades, una buena medida es descacharrar, es decir, sacar todo cacharro, todo elemento que pueda contener agua de lluvia, agua estancada, sacarlos o dejarlos boca abajo para que no se junte agua. A veces en una tapita de gaseosa que esté en algún sitio, baldío, tirada, es suficiente para que el mosquito ahí, si llovió y juntó agua, que dure un par de días el agua, se reproduzca. Otro dato interesante es que el mosquito, desde que el huevo eclosiona hasta que se hace adulto, pasan no menos de siete días y no más de diez. A mí, personalmente, se me ocurrió que si yo descacharro todo mi patio, no dejo lugar para que el mosquito desove, ese mosquito no se va a quedar sin desovar, se va a ir del vecino, costado, al frente, al otro lado. Y si el vecino también no le permite desovar porque no tiene ningún lugar que tenga agua, ninguna fuente de agua, se va a ir a otra parte y a otra y a otra. O sea que el mosquito va a desovar igual, en alguna parte lo va a hacer. Entonces, está bueno descacharrar para controlar, pero en mi caso voy a dejar ese recipiente con un poco de agua para que el mosquito desove y como yo lo he comprobado, que ese mosquito demora mínimo siete días en salir. ¿Qué es lo que pienso hacer? Mejor que se llene de larvas ese balde y no se vaya del vecino. Y después, que han pasado cuatro, cinco o seis días antes que el mosquito comience a reproducirse, a, mejor dicho, a nacer, me compré un colador, estos coladores grandes de tejido, y filtro esa agua a través del colador y las larvas van a quedar todas, todas ahí en el colador. Y por ende se mueren porque al no tener agua mueren enseguida, se secan y se deshidratan y mueren enseguida. Pueden ver ustedes aquí, que ahora lo estoy colando, como quedan es un hervidero acá, la cantidad que hay. Miren como flota ahí dentro, lo tengo dentro del agua y miren lo que es, la cantidad que hay. Y ahora los pongo aquí en el piso o los mato simplemente aplastándolos, pues son muy débiles las larvas, aplastándolos con la mano, con un trapo o directamente dejándolos al sol sobre el piso, mueren rápidamente. Me parece, a mí, es una opinión personal, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo se tome el compromiso de dejar un, poner una trampa y después hay que atenderla a la trampa, porque si lo dejamos ahí y se reproducen, bueno, le estamos dando la posibilidad de reproducirse. Pero lo bueno es que todas estas que serán 500, 600 mosquitos, no sé cuántas larvas hay acá porque son muy chicas, yo sé que estas no están más. Demolee a lo mejor al mosquito la posibilidad de reproducirse donde nosotros le indiquemos y no donde ellos quieren. De esa forma lo podremos controlar un poco. Es una idea locada, pero bueno, es lo que se me ocurrió a mí. No hay que alarmarse, pero tampoco hay que descuidarse. Y si podemos controlarlo de alguna forma a estos insectos, lo debemos hacer por el bien de todos. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos para tratar de llegar a un poco más de gente que puedan necesitar. Amigos, será hasta que nos veamos.